La idea de la reunión de hoy es como hacer un cierre, que nos cuente el equipo que estuvo trabajando en esto, que como verán son un montón, y cada su expertise fue aportando para que esta prueba, que eran dos lotes, uno manejado de la forma que el INTA proponía y la otra manejada de forma del productor, pueda demostrar que ese manejo servía. Y después hacer una evaluación de cómo funcionó todo, qué cosas podríamos ajustar y ver que de esto, más allá que el proyecto se termina, podemos continuar. Es salto, y para cerrar, el trabajo en equipo de nosotros, de INTA hacia adentro, que más allá de los grupos de trabajo, todos se sumaron a esto desde su mirada, y el trabajo articulado, que me parece que lo venimos repitiendo hace rato, pero que, bueno, no son cosas que se dan por casualidad y se dan por haber construido esta trayectoria en los últimos... ...técnicas para controlar un determinado problema. Y por otro lado tenemos el lote que maneja el productor. La idea es comparar esos dos lotes y ver si la tecnología que nosotros proponemos hace una diferencia en todo lo que tiene que ver con el manejo. Todo esto se evalúa cosecha, además de los monitoreos. Tenemos estos pares de lotes en todo el país. Los otros países que también participan, que yo les mencioné también, tienen estos pares de lotes. Y la idea es, un poquito después de estos cuatro años, hacer una evaluación de cómo nos fue con la tecnología que proponemos. En el año 2019 ya empezamos con los monitoreos, que es una de las actividades propuestas dentro del manejo integrado de plagas. Los monitoreos los hacemos en los dos lotes. El objetivo del monitoreo no es otra cosa que hacer como un diagnóstico de qué momento, de qué problemática está habiendo en el lote en un determinado momento, y como consiste en visitas seriadas o separadas por cierto tiempo, uno puede ir comparando qué es lo que va pasando. Puede saber si tiene que hacer alguna aplicación, si no tiene que hacer nada, si la poda que hizo a lo mejor funcionó bien, si el producto que aplicó anduvo. O sea, el monitoreo es muy importante y es la base de lo que es el manejo integrado y por eso lo implementamos. En los dos lotes, en cada uno de los lotes monitoreamos 15 plantas cada vez que venimos, en primavera y en verano venimos dos veces por mes, un equipo de INTA. Esto está, acuérdense, está enfocado en el manejo, aunque no la tengamos acá en San Pedro, a diafolina, a citri y al HLV, siempre lo enfocamos un poquito a qué pasaría si tuviéramos el problema, porque tenemos que anticiparnos a la posible llegada. Entonces usamos métodos de monitoreo que nos sirvan para diafolina, pero que también nos sirvan para todos los otros problemas sanitarios que tenemos, de plagas y enfermedades. Tuvimos tres años de bastante sequía, donde no fue tan prevalente el tema de enfermedades. Sí, algunos comentarios así, bastante interesantes. ¿Se acuerdan que al principio había una diferencia entre los dos lotes porque aquel se había podado y el de Capó no? Nosotros decimos este el nuestro, el de Mostrador. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el lote estaba recién podado, había mucho más brotes y había un poco, no tanto, pero un poco más de cancrosis por el hecho de que había más brotes jóvenes, pero mucho menos fumagina, bastante menos fumagina, porque realmente la poda, como decía Gonzalo, mejoró mucho las aplicaciones. En general podemos decir que el tema de sanidad fue muy bueno por la mejora de las aplicaciones y porque nos tocaron años secos también. Lo que se hicieron en las cuatro campañas hasta ahora acá en el lote, los dos lotes, lo primero que se hizo cuando arrancamos, aparte de la POD al 2009, fue hacer la BTV, el tractor y la pulverizadora. En base a eso se reguló, se calibró la máquina, bueno, Juan Carlos cambió todo lo que tenía que cambiar y ya ahí ya cambió de cuatro aplicaciones que hacía, corregime Juan Carlos en el principio, cuatro aplicaciones por lote, pasaron a dos por las tres hectáreas, dos aplicaciones, dos maquinadas, dos mil litros, de la pulverizadora. Y se mantuvo siempre la misma presión y la misma marcha para curar los mismos lotes. Aparte de los monitoreos de plagas que se hacían cada 15 días, que se hacían en plantas móviles, nosotros también hacemos los monitoreos fenológicos, esas son plantas fijas que ya están marcadas y tomamos cuatro puntos cardinales y varias alturas. En base a lo que sale, el monitoreo fenológico y el monitoreo de plagas, es donde se toma la decisión con qué se va a aplicar y la época que se aplica. Prácticamente en este lote, la primera campaña, ya 19-20, con la poda, ya bajó mucho la fumagina, bajó lo que es moca blanca, así que prácticamente los tratamientos que más hicieron fueron cobre y aceite, que prácticamente hacía preventivo para lo que era serna y cancrosi. Y a partir de que se inscribió el lote para exportación, para mancha negra, los tratamientos obligatorios a partir de lo que pide Senasa, que yo uso el pila que lo estró bien, todos los años para mancha negra. El resto de las campañas, bueno, ya en la 20-21 se podó el otro lote, entonces se emparejó un poco lo que es fumagina y mosca blanca y los tratamientos ya empezaron a parecerse en algunas cosas, ya 22-23, prácticamente, ya como decía Juan Carlos, a veces copiaba algunas cosas, pero bueno, este lote, el 22-23, no se usó mucho insecticida, prácticamente casi nada, también que fue un año seco, pero con los tratamientos de cobre y aceite, por año más o menos, haciendo un promedio, las cuatro campañas, fueron entre cinco y seis tratamientos a calendario de segunda fenología de cobre y aceite. con eso ya las poblaciones, la misma mosca y todo lo que fue apareciendo, fue bajando. Lo más importante de todo es la registración en el cuaderno de campo, tanto en el lote demostrativo como en el lote convencional, porque eso nos ayuda a tener la información, digamos, de lo que se hizo en cada lote. Los rendimientos sí cambiaron, el lote demostrativo siempre dio más rendimiento que el lote convencional, y los costos fueron muy parecidos, digamos, no hay mucha diferencia, y en el año, último año, en la cosecha 20-22-23, los dos lotes se hizo riego, así que es un costo para los dos lotes, por el tema de la sequía, el rendimiento del lote demostrativo también volvió a ser mayor que el lote demostrador, y la mayor torta que ven, por lo general, que son de distintos colores, eso no es el porcentaje de un agroquímico, sino del valor de lo que es la cosecha, digamos, de la mano de obra. El costo mayor es de mano de obra, no solo de agroquímico, sino de mano de obra. Los rendimientos siempre, salvo que la primera, los rendimientos fueron mayores en el lote demostrador que en el lote convencional. ¿Y el margen fue superior? Sí, lo que pasa es que empezamos con una exportación del 60% hasta un año que se exportó todo, y bueno, y ahora con la sequía, bueno, se exportó un porcentaje. Total, en la aplicación del Ambitec Agro nos dio 0,118, esto nos está significando que la aplicación de la metodología MIP, que no la voy a extender porque los chicos ya lo explicaron, es recomendable en esta actividad citrícola y en esta aplicación como se hizo. Sin embargo, se sugiere también completar este enfoque con algún otro tipo de indicadores donde evalúe también la parte económica, la parte social, y la parte de gestión que tiene el productor en la administración de su lote. Como algunas conclusiones de ustedes ahí no la ven, pero bueno, de acá le vamos que todo lo que dijeron mis compañeros, la calibración de las pulverizaciones resultó también en un ahorro de agua y combustible, y eso está visto en uno de los indicadores que justamente es agua y combustible, la calidad del suelo y toda la práctica de poda, de rastrojos de poda y de desechos en el suelo provocó un aumento de la materia orgánica del suelo y del carbono también. Estos resultados están avalados por los análisis de laboratorios que se hicieron, se hicieron análisis de suelo, análisis de la bomba de agua, si viene una bomba de agua, esta agua no se utiliza para riego. Bien, acá tenemos también lo que es el uso de agroquímicos y el uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, todas, digamos, estas prácticas que se fueron estableciendo y que mis compañeros fueron diciendo son los que dan una sumatoria, un coeficiente de impacto positivo. Parece que fue ayer, parece que fue ayer cuando empezamos con las primeras reuniones acá a la vuelta, ¿eh? Y bueno, agradecer a toda la gente que participó, a las instituciones, al INTA, el SENAS, a toda la gente, a los ingenieros, a los profesionales, a Juan Carlos Capó que puso la quinta, a Ramoncito que siempre estuvo apoyando, nosotros desde la Cámara siempre estando presentes. Bueno, yo que lo he seguido el programa, me parece que ha sido muy bueno y bueno, agradecerles a todos los que trabajaron y bueno, continuaremos el alumno nuevo que se presente y estaremos apoyando siempre la actividad. Nos ayudó mucho a crecer y a ver los problemas que vamos teniendo y bueno, y Juan Carlos que siempre sabe estar con ustedes en cada charla o cada semana que saben venir o cada mes, siempre está él con ustedes y le dicen esto, le dicen lo otro. Bueno, nosotros con el técnico que tengo en particular que sacamos conclusiones o no, pero mirá que lo de INTA se ahorra mucha más plata que en esto sale más. Bueno, y salen las discusiones del manejo de esto. Pero bueno, discusiones entre paréntesis tranquila, ¿no? Asesoramiento. Asesoramiento que bueno, dentro de estos cuatro años, como dijo Legando, parece que fue ayer y ya hace cuatro años eso es mentira. Bueno, el primer año se podó, se hizo todos los tratamientos como habíamos hecho no en un contrato sino en la reunión que había que hacer la poda para arrancar bien y bueno, se hizo la poda en lote 1. Bueno, después se hizo la lote 3, después se hizo el lote 2 que es el agradio. y bueno, fueron mejorando la calidad del primer año sí, hubo más rameo porque bueno, nosotros que vendemos la fruta y que exportamos y vimos que había más rameo pero bueno, después del segundo año ya fue, mejoró muchísimo y bueno, el tercer año que fue el tercer año fue bueno viene a ser que la calidad cambió mucho cambió mucho nos ayudó a lo mejor la sequía o no pero bueno en calidad fue el mejor año en calidad para exportación eso es lo que hemos visto nosotros yo agradecido a todos agradecido a todos ustedes haber elegido este lote y bueno y Caproen que fue uno también que dijo bueno vamos al lote de Capó y bueno nada ahí está todo lo que puedo decir porque esto es un pequeño regalo no es para compensar todo lo que nos dio con estos cuatro años porque sería muy poco pero bueno queremos que sea un recuerdo para para usted sí, sí, sí por favor bueno, muchas gracias el nombre del equipo va a contar un saludo ya está grabado tiene un nombre viene con un saludo un saludo